Hola a todos, os quería hablar un poco de la nueva película de la saga de Alien, o de franquicia, le dirían algunos, que es Alien Covenant, y que vendría a ser como la siguiente parte a Prometheus, ambas siendo como un poco la precuela a las famosas películas de Alien que todos conocemos, ¿no? que vendrían a ir desde la, bueno, Alien, Aliens, este, la Alien 3 y está por último Resurrección, ¿no? Entonces, esta película de Alien Covenant, yo por lo menos tenía bastante curiosidad de verla, la mila de Prometheus me gustó bastante, pero en parte había expectativa porque Prometheus, muchos la criticaron, muchos la criticaron, pues, y no tanto porque estuviese mejor o peor hecha, era porque no aparecía mucho el Alien, ¿no? De hecho, ahí el que llaman el arzobispo, ¿no? Que es un Alien que aparece en la de Prometheus, muchos dicen que fue más bien como un poco de fanservice, pues, para los seguidores de la saga, como para que no se quedaran como, ¡ay, pero no me sacaron un Alien, ¿no? Y yo creo que lo que quería buscar Riddle Scott era un poco, pues, este... explicar un poco más la historia, o sea, ya ha habido muchas películas de Alien con muchos Aliens volando cabezas y devorando gente y poniendo huevos y todo el cuento, entonces él decía, bueno, ya que esto está ya como muy quemado, pues, vamos a dedicarle un poco de tiempo a explicar, pues, de dónde salieron. Yo personalmente me producía mucha curiosidad y la historia, digamos que la trama, ¿no?, de Prometheus, pues, me pareció bastante interesante y habría como muchas expectativas. Ahora, ¿qué hizo Riddle Scott con esta nueva película? Para darle como más gustito a los seguidores de la saga, pues, ahora sí, ya sí aparecen, pues, este... Aliens, suficientes aliens como para dejar a todo el mundo contento. Ahora, creo, y es mi opinión, no es que lo haya leído por ahí el director que haya dicho que lo hizo o no, es mi opinión que, este... para poder hacer eso, yo creo que sacrificó la historia que tenía planteada, pues, para Prometheus. En esta película, o sea, en la anterior, imagino que muchos la habrán visto, termina con la heroína, pues, saliendo al encuentro, ¿no?, de los creadores, de todo... Pues, teóricamente, pues, es un poco la idea de la... de lo que vulgarmente llamamos Palspermia, o sea, estos creadores, estos seres extraterrestres que supuestamente llevaron vida a varios planetas y que parece que fueron los creadores, pues, del alien, ¿no? Este... y ella sale, pues, en su búsqueda. Pero... resulta que aquí en esta primera película... Perdón, en esta segunda película, lo primero que nos encontramos es con que... Primero, eso es un grupo completamente nuevo de personajes, ¿no?, con una nueva trama, ¿bien? Eh... incluso, pues, al principio estaba yo así que pensaba que era un poco como a lo... como han hecho con Hall, Spider-Man y todos los otros personajes que a cada rato reinician la historia y como que, ah, borraron y cuenta nueva. No, aquí sigue. Llegan a X planeta, ¿no?, una llamada, pues, de... encuentran una llamada, no es de auxilio, encuentran una llamada que les llama la atención a... o sea, valga la redundancia, que llama su atención hacia un planeta y dicen, anda, coño, pero si este planeta es una maravilla. Aquí, pues, unas condiciones naturales espectaculares. Y, pues, como son un grupo de colonos, dicen, bueno, pues, en lugar de tirarnos en el cientos años hasta donde íbamos, vamos a echarle un vistazo a esto. Y es donde encuentran la nave donde iba la Elizabeth Chaun, que es como la heroína de la película anterior, la doctora Chaun, este... está estrellada. Y, este... Bueno, pues, como esto se da en los primeros minutos de la película y de repente hasta mejor que ya lo sepáis, este... el... no está Elizabeth Chaun, se supone que ha muerto al chocarse la nave. Entonces, pues, por ahí se queda uno un poco chafado como, pues, ¿qué? ¿cómo? Es como... Ah, a mí me recuerda es, eh... si no me equivoco, en Alien 3, en Alien 3, este... lo primero que ocurre al arrancar la película es que se entera uno que... New... Newt, creo que se pronuncia, eh... ha muerto al estrellarse la... la cabina, pues, donde iban y no sé qué. Y le queda, ¿cómo? Pero si en la segunda película la vieja no hace más que ir rescatándole el culo a esa niñita y lo primero que hace en esta película es matarla, pues, exactamente la misma maricada. Ahora, cuidado, no se estropea la película por eso, o sea, eh... eso da pie a un desarrollo de trama muy interesante, porque aquí sí en... a quien sí encuentran es a David, ¿no? Y, de hecho, cuando encuentran a David, este... se ha deteriorado mucho, pero no físicamente, ¿no? Como es un... es un ser sintético, eh... prácticamente inmortal y perfecto, lo que se ha deteriorado es como su mente. O sea, y no más empezar se nota, porque el tipo está un poco como en harapo, su comportamiento... Eh... Una cosa que me llamó mucho la atención, el pelo le crece, ¿no? O sea, está con el pelo largo, así y tal. Eh... Ahora, tiene cierta lógica, porque, claro, eh... Si los androides fueran como las muñecas, la muñeca apenas se le rompe algo, ya no le crece, con lo cual, pues, simplemente se acumula el deterioro. Entonces, sí, es lógico que le tenga que crecer uñas, pelo y todo lo demás, ¿no? Este... Este... El caso es que está ahí todo peludo, me recordó al cantante de Red Hot Chili Peppers en cierta época. Este... Entonces se nota, pues, que hay un deterioro y a medida que se desarrolla la trama, se nota, pues, todavía más ese deterioro. De hecho... Se puede decir que tiene hasta características psicopáticas, ¿no? Entonces, este... Ahora, no les voy a hablar más, porque apenas se está estrenando la película, y si sigo, pues, hablando de la trama, pues, me la voy a terminar cargando. Pero sí hay cosas, sí hay cosas que me estrellaron mucho, pues, en el comportamiento del personaje de David. Los que llegan en la nave colonizadora también llevan su propio androide o ser sintético, y este es idéntico al otro personaje. Supone que es una versión posterior, que le han quitado muchas de las emociones que tenía David, ¿no? Por lo cual es un poco más asentado cerebral y no es tan... Pues, es más fácil, pues, saber que uno puede confiar en él, ¿no? Y obviamente eso ya da un juego ahí entre los dos, ¿no? Entre esos dos androides. Cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron. Ok, en esta película cometen los mismos crímenes, crímenes, perdón, de todas las películas de ciencia ficción. En Star Trek y todas estas pasaba lo mismo. Sobre todo en Star Trek, que es como, claro, que nos supone que están explorando el universo. Eso lo hacían a cada rato y yo siempre que lo veía, y mira que incluso de jovencito, que uno se dejaba llevar más por la fantasía y así me chocaba, era que llegaban a cualquier planeta y los comadres se bajaban en bata de baño y en chanclas. Y si veían una fruta, le metían el mordisco. En esta película es lo mismo. Claro que uno puede decir, bueno, ok, ok, es que tal vez, tal vez, los tipos tienen unos instrumentos brutales en la nave, porque si es verdad que cuando van acercándose al planeta y dicen, ah, sí, toxinas en el ambiente, bla, 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 ¿no? La típica chunguaguamba, pues, que sueltan y ya supone que con eso ya saben que el planeta, pues, es seguro. Y los tíos prácticamente se bajan, pues, en chanclas al planeta. Luego, pues, obviamente, como dije antes, hay un montón de cosas que hacen que uno diría, bueno, en la realidad esto no me cuadra. Por ejemplo, una que me chocó muchísimo es cuando uno de ellos, obviamente, uno ya sabe desde el principio que estos manes se van a encontrar con alguna huevonada rara y van a terminar, pues, saliéndole aliens hasta de por ahí. Y entonces, obviamente, pues, claro, cae el primero. Y se lo llevan a la nave. ¿Qué? Y dicen que, no, vamos a llevarlo a la baída de enfermería, que no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, llegan a la madre y empiezan a subir y a correr por, este, pasillos y tal. Y yo, pero, ¿quién diseñó esta nave, coño? Hombre, si es la enfermería debería estar ahí al ladito de la puerta, ¿no? Al lado de la máquina de cafés y la enfermería. Eso es lo primero que va a buscar uno si entra en la nave de carrera. Pues, bueno. Y, pues, detallitos por el estilo que, obviamente, uno sabe que estos sí son como trucos para, o sea, en lo que es el cine y la televisión, uno sabe que hay una serie de cosas que son básicamente trucos para aligerar la, el cómo se narra la historia. O para crear tensión. Si la enfermería estuviera al lado de la puerta, este, pues, ¿cuál tensión? Eso, ¡buf! Entraría en directo a la enfermería, se acabó esa tensión. En cambio, si los ve uno corriendo por el pasillo con el tío ahí que le está dando el telele, pues, eso crea más tensión en la historia. Ahora, en el caso de, este, ah, sí, lo otro que suelen hacer mucho en las películas es que cosas que deberían durar o tardar en hacerse mucho tiempo, en las películas a veces llegan y lo hacen en un gringo, ¿no? Como, por ejemplo, lo que les decía antes, ¿no? Está, esto de que lleguen a un planeta completamente desconocido y ya se bajan todo el mundo ahí como Pedro por su casa. Pues, bueno, eso lo hacen, pues, para, no, supuestamente no tener que poner un cartel dos semanas después, después de haber mandado robots a tomar pruebas del aire y el agua y tal, que supondría que eso es lo que habría si hoy en día, lo primero que hacemos es mandar robots, como no lo van a hacer esta gente en el futuro. Pero, bueno, uno llega a tener la oportunidad de ver la famosa ciudad de los creadores, de estos ingenieros de la vida en muchos planetas, ¿no? Pero, esa es otra de las cosas que no me gustó. Lo muestran, a pesar de que no es tampoco como estilo Transformer, que no se ve más que brincar robots de uno de un lado a otro y ni siquiera sabe uno quién es el bueno y quién es el malo, así todo, consiguen que la ciudad se vea como en borrón. O sea, uno sí ve que es una ciudad y hay estructuras, pero no se ve gran cosa, o sea, uno llega a entender y mira que fui cine, buena pantalla, cine nuevo, o sea, que no era que fuese mala la cámara de proyección y así todo no alcancé a ver bien la ciudad y eso me dejó muy frustrado. Tampoco, o sea, llegan allí, se ve que estuvieron ahí, pues, estos extraterrestres, pero no explican más. O sea, es una de las cosas que más me frustró. Se quedan prácticamente todas las preguntas como al final de Prometeo. Obviamente esto da para que haya una tercera película y ojalá se respondan muchas de esas preguntas, pero bueno, también nos pueden dejar con la adécdota. De repente el tipo, el director, pues como vio que en la primera la gente no le impresionaba tanto lo de la historia de los creadores, pues, este, de repente dijo, ah, no perdamos tiempo con eso, que la gente igual no lo va a agradecer. Entonces, de repente no nos lo cuentan nunca. Ahora, sí se desvela algo muy importante. Muy, muy importante. Y para, pues, todas las demás sagas, o sea, para toda la saga, pues, de Alien, eso los voy a dejar, no los voy a ni siquiera nombrar, pero, pues, este, digamos que es algo muy importante la relación, pues, de los ingenieros, los creadores, pues, de toda la vida, de nosotros los seres humanos y los Alien, o sea, el origen, pues. Entonces, eso por lo menos queda respondido. Y me gustó mucho la idea porque, no sé, a pesar de que hay un defecto en esta película y es que casi todo el tiempo os vais a imaginar por dónde van los tiros. Eso sí es un problema muy gordo. Y es que, bueno, y es algo que pasa mucho en Hollywood. Es como, piensan que la gente es, pero retrasada, pero bomba perdida. Y sí, siempre habrá el retrasado. Es que, pues, y además, o sea, alguna vez lo he dicho antes, pedí disculpas y vuelvo a pedir disculpas. O sea, lo siento para quienes tengan amigos de Estados Unidos o sean de Estados Unidos, pero es que el público norteamericano es muy bobo. Necesitan que le hagan papilla a la historia y se la den por cucharadas. Entonces, hombre, con una nación de 200, bueno, ya deben ir a 300 millones de habitantes, pues, lo que más le interesa a esta gente es que se venda ahí. Entonces, a uno, llegan a machacar tanto las pistas de lo que va a pasar, es que al final se vuelve muy predecible la historia. Y es predecible, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que le veo yo a esta película, ¿no? Entonces, a pesar de que la idea que tienen, la vuelta de tuerca que le dan a la historia es muy interesante, me pareció bastante bien ideado, dentro de la película, cuando la estáis viendo, vais a ver que os lo vais a imaginar antes de que ocurra, ¿no? Entonces, ahora, lo del, digamos, en la parte de imagen, vídeo y tal, muy bien, muy al estilo de Prometheus, se mantiene, pues, como el estilo y demás. Se nota que es el mismo director, este... Entonces, se mantiene el estilo y a mí me parece muy bonito, todo está muy bonito, este... En esa parte no me quejo, está bastante bien. Sonido, la música, bien, bien. Algunas, pues, obviamente en esta saga siempre tiene que haber regreso a algunos temas con versiones del tema original y tal. Este... Y los actores, bastante bien. Fassbender, pues, claro, hace muy buen trabajo, igual que lo hizo, pues, en Prometheus. Prometheus es muy buen actor y hace muy bien el personaje, a pesar de los fallos que pueda tener el guión que le dieron. Por ejemplo, hay una bromita que hace en cierto momento que queda como, no sé, rara. A no ser que... A no ser que quisiera... Y eso lo tengo porque solo me he visto la película ayer, no la he digerido completamente y la quisiera ver otra vez, ¿no? Y de hecho, en su momento, cuando tenga la oportunidad, tanto como Prometheus como esta de Gomenad, me la voy a comprar en Blu-ray, pues, para mirarlas con lupa. Pero, a no ser que el chiste tuviese un simbolismo sobre la psique de David, este... Queda como muy fuera de lugar. O sea, pero bueno, el tema es que el guión, o sea, las ideas y la trama están bien. El guión está un poco mal, los diálogos me parecen un poco malos. Comete todos los errores de estas películas de ciencia ficción, ¿no? Ahora, uno lo perdona un poco porque muchos se hacen en aras de acelerar la trama o crear momentos de tensión. Este... Pero... Digamos que se compensa, pues, eso, porque es una historia interesante. Este... Se ven muy buenos momentos en la película. Y toda la parte visual está muy bien. A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo. Hay una escena donde son asediados, ¿no? El grupo que baja al planeta, pues, a mirar qué tal es, si es habitable. Y son asediados por unos aliens. Lo cierto es que esa escena recuerda mucho a algunos programas, pues, de estos de la naturaleza, donde un grupo de leones ataca a algún animal, ¿no? Pues es algo parecido, ¿no? Este... Les atacan desde varios lados y tal. Y entonces, digamos que ese tiene mucha emoción y está muy bien hecho. Esa escena me gustó bastante. Bueno, este... Con esto, pues, como, digamos, mi impresión y mi crítica de la película, esperemos, pues, a la siguiente. Espero que nos despeleen muchas de las preguntas que quedaron abiertas. Y, este... Y, bueno, yo os la recomiendo. Es una película que vale la pena vérsela. Es bastante buena. Yo, personalmente, la coloco un poco por debajo de Prometheus, pero es por el tipo de películas que a mí me gusta. O sea, probablemente el que le gusten más los monstruitos, le va a gustar más esta que la de Prometheus. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Por favor, dadle me gusta, si os gustó. Compartidlo. Y suscribíos para que podáis ver los próximos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!